¡Muy buenas chavalingos! Soy Suprengozo de otro suelo y os doy la bienvenida de nuevo a Orden of Ecclesia. Vamos a ir jugando un poquitín. Creo que ya compré... no, esto no. 9, 9, 9, 5... y me queda bastante oro pero no voy a pillar la maldición porque creo que no me hará falta. No tengo nada para emisiones. Vale. Habíamos hecho una retirada estratégica. Mira todo el mapa que llevamos ya, en realidad. En dos vídeos, prácticamente en una hora de juego o un poco más. En una hora y media o algo así. Ay no, que tonto soy. Tengo que ponerme aquí. Tenemos en Nitesco este glifo tan roto y tan potente. Lo habíamos dejado aquí. Ahí abajo había usado yo el billete mágico y no podemos ir por arriba y tenemos que ir por aquí. Y tenemos que ir... iremos por abajo creo yo, ¿no? ¿O qué? A descubrir todo lo que hay. Porque por abajo a la izquierda no hay nada más. Vamos allá. Por abajo también hay cosas, ¿eh? Vale, qué buena ulti. Bueno, como siempre desperdiciada, ¿eh? Vale. Dios, cómo se notaba que quería jugar Castlevania, ¿eh? Estaba pensando en plan, ¡buah! Voy a grabar un poquito Castlevania. Que me apetece que hace muchísimo que no lo juego. ¡Anda! A ver. ¡Maya Valkyria! Eso estaba rotísimo. Me acuerdo que tenemos la greba... Sí. ¡Maya Valkyria! Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Vale. Tiene nada más aquí, ¿no? No. Ya sabemos que eso también detecta patentes falsos. Me ha pegado. Me acuerdo más o bullying, pero... ¡Ay! Hay que ir por arriba. Vale. Este clip está bastante roto, la verdad, ¿eh? Os recomiendo que cuando veáis los esqueletos otros que lo usan, que lo tenéis que conseguir porque es que está muy, pero que muy roto. Solo un poco de velocidad, quiero ver cuánto... ¿Cuánto al mapa llevamos? 64%, ¿eh? Llevamos un poco más a la mitad solo. Vale, ok. Tú, tú, tú. Vale. Se mueren bastante rápido, o sea que no hay problema. No me han cagado corazones, pero bueno, como los tengo... Tengo el anillo también que me los pica los corazones. No me acordaba, la verdad. Por arriba y por la derecha, ¿no? ¡Epa, guampiro! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! Vale. Qué divertidos son estos juegos, de verdad. Es que estaba grabando ahora. Bueno, estoy grabando ahora, ¿no? Pero... Pero me lo decía a mí mismo. Dios. Qué ganas de grabar un poco Castlevania de Chilling. Matando enemigos, avanzando por el castillo. Y después voy a grabar otro juego que ya grabé antes, pero que se corrompió la grabación. Entonces, claro. Tengo ese pequeño problema. Y sé que ha habido mucho Castlevania en el canal. 120 me ha quitado, lul. Vale, mejor que no me toco otra vez, por si acaso. ¡Epa! ¡Eh! El Melium... Meliumacid, sé o qué. Vale, podemos ir por arriba. Quizás podríamos ir por arriba, pero por abajo me da que va a haber cosas interesantes, además de un clipo de Cerveron. Que necesitamos tres para abrir la puerta central. Bueno, la puerta... La A. El acceso a la torre. Mientras farmamos muchos niveles más. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Los diablillos en el área absorbió los que recuerdo. Vale. ¡Qué buenos ataques! Vale. Pa, 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 pa. Aquí estaba el cielo súper difuminado, ¿no? En plan que se movía para ahí para abajo, me acuerdo. ¿Vale? Aquí podemos usar Magnes. De hecho, sí, Magnes usa bastante. Es que voy a probar a ir por abajo. Porque... Voy con la mitad de la vida, eso sí. ¿Puedo activar? Sí, porque tengo esto en los tres lados, ¿no? No, aquí tengo lo de las paredes. Aquí tengo Magnes, ¿vale? Con la B. Con mi TESCO me voy cubriendo de vida, ¿ok? No me acordaba del Grifo, la verdad. ¡Vaya por Dios! Vale. ¡Vale! ¡Tú, tú, 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 tú! Vale. ¿Hemos ido por ahí? Ok. Cierto, teníamos eso que estaba bastante roto. Aquí va esto para cuidarnos un poco. ¡Ay! Ahora por lo menos lo único que hago es Toser. Si fuese más o menos mocos, ya me molestaría un poco más. Pero bueno, si Toser no. ¿Plata? Yo quiero oro. Tududududududududududududududu. Vale. Lo hemos matado de uno. No le hemos dejado chance siquiera de existir. Vale. Un euro. Este cielo. Me he estado viendo vídeos que me salieron recomendados en el móvil. ¡Adiós! ¡Este quita mucha vida! Danza. Vale. Me he estado viendo vídeos De Castlevania y de curiosidades Ya ves un poco más el horror de la franquicia Bastante guapo Y en el Symphony of the Night hay dos castillos Hay un castillo inverso De hecho, ese sale para Play, ¿no? En el Symphony of the Night En el que manejas a Lucas Bastante guapado, la verdad Es uno de los mejores De los que mejor hablan de él No me extraña, la verdad Yo lo poco que sé ya me parece brutal Pero bueno, yo me quedo con mi querida trilogía De la Nintendo DS Fan por moda Oro, nice Ya vieron bien lo de hacer backtracking Cuidado con este Este me puede hacer mucha pupa Y este también Vale, nice Bueno, mal Vale, a veces me he tardado un poco Perdóname, lo siento Funado Y este había estado funado Si hubiese sido listo Y no lo hubiese atacado tan pronto Un poco más ¡Epa! ¡Oh! ¡Qué buena esa! Y yo sin activarlo de la curación ¡Eh! Nueva zona Voy a ir por arriba Vamos a ir por piso Que si no, como esto es tan grande Es lo guapo de hecho Que sea tan grande Que te puedas perder Vale Adiós, casi me fun a ese Anda, una mejora Anda, una mejora Nice, nuevo nivel Y que nos dan Más puntos de salud No sé yo lo que quería hacer ¿Hasta la secreta? No Por lo menos mal que me iría Porque después Imagínate volver Desde arriba del castillo No quería hacer eso Pero me parece correcto ¡Eh! Unas botas Calzas hierro Esas creo que ya las tengo ¿No? Vale Sí Creo que sí Sí No Sí, ¿no? Sí Sí Bueno, así lo podemos vender Me da la sensación De que la canción Se escucha más alta Que los efectos de sonido Lo cual está bastante curioso Igual Yo no sé de lo que es el que vaya Con los temazos Que tienes de juego ¿Cómo tú a quejarse? Entiendo que saca mal Porque no he visto el pizza De congelado Izquierda a derecha Derecha, ¿no? ¿O qué? Adiós No me acordaba de eso Un glifo Ay, me ha pegado De escudo, ¿no? Un glifo de escudo superior Vale, sí No Ladrón loco ¿Y esto qué es? Ah, ya está muerto Vale, menos mal Cafiro Vale, o sea que esto Es básicamente por un objeto Ok ¿Cómo me encargo yo a este señor? Claro Estos escudos Son para los ataques A melec ¿Maza mucha espada o qué? ¿Muerto? Vale, tampoco era para tanto, ¿no? Pensaba que sería más difícil Matarlo Pero ya veo que no Tu, 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 tu ¿Qué pupa, no? Bueno, perdón, ¿eh? Adiós Uff Me ha pillado bien Ahí va Alguno Alguno Eh, esos son lagas, creo A ver Tienes con los ataques Tienes con los ataques Melio Un grifo de navaja Chifle Chifle A ver Melio Oculte Melio 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 Oculte Lo voy a ponerlo No, perdón Aquí Melio Cúrter Cúrter Melio Cúrter Cúrate No ¿Qué sabes que lo digo? Oh, oh Este men ya parece más serious business, ¿eh? Vale Está petando poco Claro que ya se ha muerto, ¿no? Porque ya está en esta edad estádida Sí, ok, vale Nice 400 experiencia Bueno, pues no está mal, ¿eh? Lo coges, entras, lo matas, sales ¿Y eso? Lo vi en un video de los que vi Y dije Este es también el Cáserba En el orden de los que te decía, ¿no? Mi suposición era correcta Ah, ya está Bueno, la verdad es que pensé que era para bastante más, sinceramente ¿Y esto? Un grifo de off, ¿no? Francis Uy, buah Rey esqueleto Tendré que probar más a menudo el combate a melee Acercadme, vaya Buena escalera, bro Vale ¿Algo? No ¿Chidas por aquí? TP Vale Me sorprende lo cerca que está en la zona de abajo Si os fijáis por el mapa Pero no está conectada O todo esto ¿Quizás el melee te hará más daño? ¡Una, una, 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 una! Pues sí, ¿eh? Ah, pues sí Me sirve Qué guapo esto como coliseo, ¿no? Adiós Lo retiro, no está guapo ¡Una, una, 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 una! ¡Ah! Bueno, el totón me ha metido Vamos ¡Una, una, 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 una! Nadie puede con el poder de Lora Nadie Otra bella espalda Esta me imagino que a melee le haces mucho daño, ¿no? Mucho daño Eso sí, eso sí, creo ¡Ah! Aquí es un dos Eso pasa por moverse por la pantalla sin saber lo que hacer No, no estoy ¡Ah! No, no, no No, 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 no No entendiste De hecho, fíjate como ha sido que mi salida ha sido instantánea, ¿sabes? No, no quiero Tú sí ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ahí va! ¡Un jefe! Aquí habrá para guardar, ¿no? Con todo el camino que me he hecho No me digas Venga, baja, guacho, baja Si puedes bajar tú también, de hecho He hecho otra vez la útil sin querer Típico de mí Muerto Muerto A guardar, ¿no? Vale, menos mal Venga, espérate un segundo Este jefe Era peligroso, ¿no? Porque esto del tema coliseo y tal Uy, no, me trae muy buena vibra ¿Cuánto tiempo grabando, por cierto? Estoy perdiendo la emoción del tiempo La verdad es que estoy jugando por Por... Por entender enme ¡13 minutos! Oh, oh, esto tiene muy mala pinza A ver Buah ¿Cómo te explico yo esto? ¿Qué leches? ¿Es un centavo? ¡No! Vamos a ver la espada, ¿no? No Ay Dios, me quita mucha vida 95 de daño No me quedas sin magia, tú ¿Qué quita más daño? ¿Esto o con fodere? Esto ¿No? ¡Ah! Cuando clave la espada saltas más alto, ¿no? Sí, pero con fodere es más fácil, ¿no? Voy a pegarle Buen esquive ¿Me puedes dejar de pegar patadones? ¡Hazlo! ¡Ah! Ah, pues no, me lo he fumado Ha sido idea mía Vale Qué buena esa Encima en la dirección equivocada Vale Para atrás Qué buena música, de verdad No, he sido yo, he sido yo, vaya ¿Y si me curo? ¿Mentras tanto, cómo lo veo? Vaya ágil, ¿no? Un poco Pues sí, así no ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Buah! ¿Water Cell? ¡Ah, se los ha roto ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Y yo cómo paso! ¡Y yo cómo paso! ¡Ah! ¿Qué? Ah, tiene que pasar otra cosa, ¿no? En plan, que yo haga así y me mueva ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y cómo disparo yo ahí arriba? ¿Cómo disparo yo ahí? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Y cómo hago yo? Tengo que usar el hacha, ¿no? En plan Tengo un melio hacha ya, ¿no? Melio, 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 melio No, bol Melio hasta No Bol meiser, melio meiser No Hacha Falcis O sea, hastia Tengo un melio hastia Pero no Tengo que usar el vol Vaya, vaya mal Me quita mucha vida, ¿eh? ¿Esto cómo se tiene que hacer? ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Qué buena hitbox, ¿no? ¡Es un sarcasmo! ¿Vale? ¡Buena! Si me dejas atacar No tengo más pociones, ¿o no? ¡Deja de pasar! ¡Deja de pasar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uso la superpacito! ¡Uso la superpacito! ¡Creo que es mejor, no! ¡Es lo mejor para el padalack, ¿no? ¿No? ¿Cómo paso yo ahora? ¡Salta! ¡Salta! ¡Vaya poderoso! ¡Ey, ya está, ya cagué! En este momento, señoros, cagué ¡Eso buena música, de verdad! ¿Y yo qué hago ahora? ¡Oh! ¡Eso sí, por instinto, la verdad! Vale, vale, vale ¡Calma, calma! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Tu, tu, tu repito! ¡Tu, ru, tu! ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Que no lo puedo curar! No tengo casi nada para curarme ¿Esto me cura? ¡Gracias, oye! Mucha cura Ah, échame nada a corazones Todo esto, mira corazones Nada me está dando A continuamente en tres minutos De punto luz Puede ser muertemente venenoso Ok, evita cachar un poco, ¿no? De hecho es que se mastican. Vale, yo cago ahora, aparte de llorar un poco. A la mínima que me toque ya estoy muerto. No. No, no. Y debe de ser el de la cabeza todavía. No me toques. No me toques. No estoy. Me ha tocado el píxel de la pata de atrás. No. Vale. Por lo menos he pillado el punto del boss. Sí que era un boss grande. Estaba yo en lo cierto. Tenía razón. El presentimiento era verdadero. Voy a cambiar ya lo de... Melio por Bol. Fulgur. El rayo le hará algo. No creo, ¿no? Sinceramente. Tengo el Melio. ¿Cómo era? Bol. ¿Bol qué? Mason. Arcus. Astia. Tengo un medio astia por algún lado. Bolidnis. Bol. Luminatio puede ir bien también. No te creas tú que... No sé yo. Es que no... Luminatio no es tampoco muy preciso. Así que tendré que usar... Eh... Bolastia. Lo usaremos un poco. Voy a guardar. Con esta configuración. Porque así de poco tenemos que estar cambiando el aglipo otra vez. Por si bueno, otra vez. Pero nunca se sabe. Turu, 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 turu. Y lo que sí que voy a hacer... Muy inteligente por mi parte. Ahí está. Y ahora sí me lo activo y cambio de aglipos. No se me cambia la propiedad. Perfecto. Vamos allá. Vale. Qué guapo este boss, eh. No he hablado de ello, pero qué guapo. Qué guapos todos los bosses. Porque siempre que juego a los bosses nunca me centro en decir qué guapos son. Es que lo doy por hecho, por eso nunca lo comento. Vale. Ahora ya somos más listos. Y sabemos jugar. Bueno, how to play the game. De hecho, podríamos hacerlo también con esto, ¿no? No, con esto en concreto no. Me ha pegado, vale. Ah, nunca me acuerdo de eso. Eso no debería gastarlo, la verdad. Porque me viene mejor para después. Vale. Descansamos un poco, que se agache. Esa es la combo. Dur, 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 dur. Bien. Salta? Nice. Bueno, esa es la combo. Dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. De hecho, debería intentar no usar los corazones, por si Теперь me vienen mejor después. Agárate. No vale eso también. Tengo que romper la de la derecha, pero urgentemente, porque esa todavía baja y me apunta y me dispara. ¿Me voy a quedar muy poquito sin atacar? Atacame con la pata, eso es. ¿Y ahora? Justo le he parado una flecha, nice. Cuidado, viene el fulgador. Eso no se ha aplicado siquiera. Qué mal. Bien. Ahora poco a poco, cuidado. No está ninguna porción todavía muy bien. Me encanta que la colección tenga lo de la opción de crear listas de reproducción, porque esto de fondo, para hacerlo de fondo está bastante guay, la verdad. A ver, si le pudiese dar a eso mejor, ¿no? No está. No está. No está. No está. No está. ¿Y cuándo se rompe? Por favor No pide mucho Por favor Rompase ya, caballero Nada ¿Pata? Vale Me ha toleado Me ha toleado No, este sí que me está toleando ¿Cuándo se rompe? Bien ¿Y ahora qué tengo que hacer? Saltar ahí tengo que ir para atrás, ¿no? ¿O no? Voy a ir aprendiendo con esto Pues va ¡Ah! Sí, era correcto Casi me muero, ¿eh? Si no hubiese pulsa pausado Vale Son unos mismos No son diferentes Eso no me gusta Eso me da que apunta Vale Ah, eso sí Oye, qué susto Lo voy a venir Perdón, ese storm no lo habéis escuchado muy cerca Lo siento Si me agacho me da igual Esto me da miedo que me quite mucha vida Voy a usarlo por peón ¡Uf! Está costando esto, ¿eh? Se me lo quito Ahí está Lo va a irte un poco más rápido Me pregunto si tendría que estar mejor para este nivel Porque me está costando mucho matarlo O es que es difícil de por seguir ¡Ay! ¡Qué pupa! Ahora ya por el boss, ¿no? El hoyo Perdón Me ha veteado, ¿no? Entiendo que lo que ha pasado es canon Y que me ha veteado, ¿no? En plan, es... Es boss Es parte del jefe, ¿no? ¿O qué? ¿Vos que me tiene que quedar agachada arriba? Tiene toda la pinta, ¿no? Y yo como un gil ¿Os que es segunda fase? No creo, ¿no? No tendría mucho sentido Perdón Oye, pues esto tiene mucha vida, ¿eh? Quizás es que siga segunda fase ¿Vale? ¿Salta? ¡Ay! Vale, pero se lo ha bajado... Eh, no, pero esto ya no lo tiene ¿Nani? Que me he saltado ¡Ah! Perdón Tengo que subir por él Por alguna forma o algo Es que no lo entiendo ¡Epa, no! No me peáis collejones, guarro Saltará para arriba, ¿no? Digo yo Vale, eh... Tengo usadas por poción ¿Contra este tío o la usó? Da igual Vale. Agáchese, boludo. Y yo me quedo aquí, ¿no? ¿Entiendo? Vale, me sirve. Ahí va. ¿Y cómo lo mato una vez a este arriba yo? No puedo subir antes, ¿no? Vaya, hombre. Es otro torneo innecesario. Vale. A veces prefiero que me mato ya, porque es que no tengo nada para hacer ahora. ¿Cómo paso a la izquierda sin decir verdad? Es que no lo entiendo. Se va a agachar y va a saltar. ¿O no? No. ¿Collejón de regalo? Me gusta. Tengo mucho miedo. Que va, tengo que hacer un dash, ¿entienden? ¿No? ¿O qué? Madre mía, sigo usando mocardos, ¿eh? Dios. Vale, a ver. La estrategia la tengo. Lo que me falla es la parte final. Espérate que te voy a estar todo el vídeo con el jefe. Espérate, ¿eh? Espérate que todavía estamos aquí 20 minutos más, ¿eh? Vale. Lo podría hacer mejor y estimizar más la vida, eso sí es verdad. Vale. O quizás usar luminatio. No sé si para esta altura de juego yo había quitado luminatio. No, es que no me acuerdo. Creo que no. Vamos a poner luminatio. Ay, no quité regil. Y con esto no guardé. Bueno. Vamos a poner la piste. Me acuerdo cómo se llama. Luminatio. Por poner, ¿eh? Sobre todo por poner. A lo mejor es más útil contra él. Es que no lo sé. No parece mucho, ¿no? No parece mucho, la verdad. Voy a poner mejor el otro. Porque podría venir mejor para... Para tal, pero no... No me lo parece. Vamos a... Ahora, ahora, la piste. Tú, 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 tú. La peste. ¿Tú traes la peste? Sí. ¿Ajá? Ahora le supe. Él lo ha mirado para atrás. Eh, qu gripuada. Capacidad de redención. ¿Qué pasa? Claro, se puede romper las flechas. Ya está. Vale, facilito. No me ha tocado. Ese puño casi sí, pero bueno. ¡Ah! ¿Tendré que hacer eso? Quizás, ¿no? ¿Qué locura está jugando esto en el PC, de verdad? Es que vaya joya. Y los otros dos tienen que ser también brutales. El Damm of Sorrows y Portrait of Ruin tienen que ser increíbles. Y poder jugarlos así, mejor compra de mi vida. Muy buena compra. Me guardaré, supongo, que la ulti, la unión de Glyph o los Corazones para después. Porque así quizás al ojo le pueda hacer más daño. Y no me tire, supongo. Pa, pa, pa. Coz. Así vamos bien, creo yo. Quizás eso es lo que tengo que hacer. Pasar ahora al ojo, de arriba. Lo creo, porque el ojo tiene que ser lo final. Porque es lo más distintivo, ¿no? O es lo que tendría sentido, vaya. Es lógico que yo no encuentro la lógica a la que vamos a hablar. Esta zona oscura de detrás no tiene signos. Creo. Un poco de la luz. Un poco de la luz. Coz. Vale, ahora estáis siendo impecable. Pero me da daño, o sea, que lo de conseguir la medalla, olvidados. Creo que la medalla era por no recibir daño, creo. Me parece, creo, no sé, supongo, estimo, calculo. Ay, me ha pegado eso, vale, por Dios. Me ha aceptado demasiado. Oye, ¿te puedes romper ya, por favor? Esto ya está durando demasiado, eh. Ah, yo soy lo de curarme. Puertas. Bueno, tampoco me tiene curante, así que no tiene tanto tal. ¡El pixel perfecto! Ya no sería ni pulsar los dos botones a la vez, eh. Fue un segundo que tengo esto aquí, vale. Que me estaba molestando, a ver. Ha sido sin querer, pero me sirve. Muy dramático, quizás, ¿no? ¡Oh! ¿Pero hay que hacer los pixel perfect, no, o qué? Si al menos hubiese saltado, hubiese Mario Pavo. ¿Apunta? Tú, 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 tú. ¡Cujo, cuán! Me falta poco, ¿eh? Uh, casi. Madre, como un pro, ¿eh? Ay, vaya, eso no lo esquive tan bien. No, tengo que usar eso más veces, lo del backclass, no lo uso más nunca. Me salió justo un vídeo hoy de Soma, haciéndolo en el área of sorrow, el 100%... no. Todas las almas TAS, Total Agued Speedrun, y era un señor haciéndolo esto constantemente, lo de ahí para atrás, y da bastante gracia. Cuando te quieras romper, no hace falta ni que avises, ¿eh? ¡Vamos! Pues me quedo aquí arriba, y hala, aquí voy a vivir la vida, ¿no? Ay, por dios. Eso es que las pupas, y eso más. ¡No! ¡Ah, puñetero! Pero entiendo que esto es normal, tengo que subir otra vez y hacerlo. Entiendo. Pero esto se cura más vida, parece. ¡Ah! Bien, pero me ha hecho cuenta la espada. Oye, que ya hemos medio video con el boss, por favor. Podemos palantear. No. Me tengo como colocar aquí justo en el pixel de la pierna, de la pata. ¡Ah! No tanto en el pixel. ¡Ah! ¡Ah! Me sé. ¡Vamos! Para arriba. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eso es normal? ¡Toma, hacha! ¡Ah! ¡Se me ha echado para abajo! Estaba para arriba y miro para abajo. ¡Soy tonto! Y he hecho mal la ulti. ¡Dios! Vale, déjame subir. Tengo que tener unas serias palabras con el de arriba. ¿Pero se muere? ¡Ah! No, 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 no. ¡You don't understand! That's not how it's going to end. Oye, una preguntita. ¿Cuándo se muere este men? ¡Ah! Perdón. Tengo que mirar los patrullos y meterme donde tenga que meterme. ¡Ah! Vale, por dios. ¡Ah! ¡Pfff! ¡Se nos hace una cosa bien! No. La cosa no. No sé hacerlo bien, eh. Es que me pone muy nervioso. Vale. Para arriba. A ver. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero me hace pum para eso. Cuidado. ¡Ah! Cuidado. Me cago, eh. No os dais cuenta, me estoy cagando. A ver. ¿Me quedo aquí o me quedo allí? ¡Qué buena esa! Me quedo aquí. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Un minuto estoy aquí, por favor. Que... 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 Me enseña con el boss. ¡Ah! ¡Ah! A ver, es que... No tengo otra combinación de glifos que sean mejores, en realidad. Es que... Que yo sepa, eh. Como no he experimentado con todos, no lo sé. Pero que yo sepa, no. No tengo nada. No tengo nada que me haga que quedarme quieto, vaya. Tengo que ahorrar las ultis, entiendo que palojo. Y le hacen daño a los hachas, sobre todo. Porque es daño a melee. Así que... No sé. A ver si estoy haciendo que me lo mato. O si no, vaya pesadez un poco, la verdad. Pero está guapo porque son muy difíciles. He leído por ahí que este juego es uno de los más difíciles de la saga. Y yo... Yo flipado, en plan, ¿qué? ¿En serio? A ver, que no es fácil. En plan, no me malinterpretéis. Me está costando. Vale. Turuturuturuturuturuturuturuturuturutu. No, me ha dado... Bien. Vale. Es la que es más visible que tiene Hitbox. Yo pensaba que eran ambas. No. Bien. Prefiero ir uno a uno mejor, ¿no? ¿O qué? Eh. ¿Podría pasar? No creo porque los puntos no están en las patas atrás. Entonces tengo que caerme de esto sí o sí. Uh. ¿Por qué esta me está atacando ahora? ¿Por qué la ha tomado conmigo? Es pregunta. No. Señora. ¿Pero por qué la ha tomado conmigo la valla hasta ahora? ¿Está en tu casa, hombre? Pesado. Siempre que dispare le doy, pero... Ahora ya se ha rayado conmigo. Yo estoy en cuenta de mirar. Perfecto. Voy a tener que hacer la misión de la mano ahora, porque sin pociones no hago nada. Perdón. Ya estoy. Casi nada. Ya no me mato al jefe ni de broma ahora. Ni de broma. Quizás la luz le haga más daño. Es que no lo sé. Como no puedo ver la debilidad que tiene. Sin querer. Aunque le he quitado vida, creo. Usadlo en su proporción, después se le toca. Nada. Mátame ya. Esta roba muy mal. Volvemos a empezarlo. Que va. Es que así de vida no le he pegado en el ojo ninguna vez. Si me quedo acachado tendré más estabilidad arriba. Es que no lo sé. Yo entiendo que sí. Voy a guardar la partida con esto. Porque si no estamos aquí hasta mañana. No. No. Vale. Corazones. De hecho voy a hacerlo así. Porque así tengo un ataque esta. Quiero que no. Vale. Es un coliseo gigante. Ya decía yo que me suena a guardar el coliseo. Ya decía yo. Estaba todo escrito en la profecía. Son las siete y media ya. Uff. Qué rápido ha pasado el tiempo. O te lo pasas bien. A ver. Otra ulti experiencia. Mal. Muy mal. Vale. 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 Podría ajustar más el tiempo para que fuese más justo. Pero es que. ¿Para qué? Prefiero no jugármela mucho. Vale. Vale. Vamos a cuidarme un poco. Para que vaya curando un poquitín. Ponemos magia. ay siempre me he pegado poco más vaya por dios oh que mala esa que mal por mi parte que la ballesta no se ralle como empieza a mirar para acá me cago en todo quizás debería haber hecho la misión de la mandragona fuera de cámara ahora que me acuerdo eso es para conseguir las pocinas fuertes quizás lo debería haber hecho ahora que tengo el anillo ese para que dropeen más fáciles los drops aros quizás hubiese sido buena idea pero bueno, ya se me ha soltado quizás para el siguiente episodio vamos no mires para acá no, no, no no estoy vale por dios me ha pillado me he comido una cos por la flecha aunque me hace más daño la cos creo yo que ha salido worth it o sea no, al revés la flecha vale uh, ese salto ha sido vamos me he cagado un poco vale tengo unos corazones gastados sin quites de animación que bien por mi culpa por tonto por hill no me pegues con eso salta vale, pero no quiero que dame un toque eso ha sido muy malo por mi parte también os digo si no lo carré sabéis que será matarlo fuera de cámara porque si no no me voy a estar aquí todo el día es que no sé un video no me parece mal porque es espectacular y se lo merece pero vaya hay que saber es que que hago yo con estas posibles tan bajas también yo tendré que farmear la mandelagora si o si y esto es lo más difícil del juego ahora no entiendo por qué lo llaman el más difícil pero no esto es lo más difícil del juego vale no, todavía no nos vamos a saltar todavía ¿no? no 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 costo mal mal dicho vale bien si es la cod lo bueno es que puedo hacer así puedo pegarle más por tonto por saltar sería imbécil no me acuerdo con esto ahora sí yo creo que iría a pasar bien pero jugando un poco en el castillo no solo con un jefe por favor que me lo estoy pasando bien igual pero bueno me gustan los jefes difíciles que se exigen mucha concentración pero esto que es el Dark Souls ahora o qué dark eclipsia chaval venga moríos moríos ¿luís? ¿no? 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 Y yo sin lo de curar, ¿sabes? ¿Qué en esto soy? De hecho, no es mala con este gesto esperar un poquito a curarte, ¿eh? ¿Si me agacho? ¿Qué me ha hecho daño? ¿Tendría que saltar cuando me hace eso? ¿Eso es normal? Mil disculpas, caballero. ¿Tendría que saltar siempre para ver lo que hace? Mira, no me parece mal eso. ¿La espada? Vale, o sea que ese es el truco. Por favor, tengo más para curarme, no me quiero quedar con la poca vida. Tengo lo de curarme, ¿no? ¡Actívalo! Aunque sea un PS, curate. Vale, cuando haces eso, hace eso para atrás. ¿Vale? La espada... ¡No! Oh, gratuito eso también, ¿eh? Sí, dámela con, ¿no? Como si lo hubieses hecho bastante ya. Venga, baja. Vas a llamar. Actívate. Es eso lo que me hace daño, ¿eh? La parte de la entrada del cuerdo. Tío. ¡Vaya su normal! Ya estoy en un toque, básicamente. No sé qué tiene eso, pero bueno. Es que se mastica, ¿eh? ¿Y qué hago yo para curarme mi vida? Es que no puedo. ¿Algún glifo más roto del que tengo ya? No, ¿verdad? Con muchos movimientos meticulosos. Venga. ¿Se va a echar para atrás o qué va a hacer? ¡Qué visto eres! ¿Sabes? De verdad, qué visto eres. ¿Otra vez? A ver, para atrás. A ver, para atrás. ¡La espada! Dios, es que es súper exigente. No lo sé. Eso está muy guapo. Eso está muy bien. Pero yo sinceramente creo que me voy a poder a farmear la mandrago a la fuera de cámara. Porque es que no hacemos nada, si no. No hacemos absolutamente nada. Voy a dejarlo por aquí, chavalingos. Porque así me hago yo el que es la fuera de cámara o por lo menos consigo lo de las pociones. Porque sí que me hace falta, ¿eh? Porque no consigo nada curándome tampoco. Estaría bien curarse tanto como... Para poder craftear súper pociones y tal. Entonces, sí que me renta. Creo que es necesario hasta esta parte del juego. Y está bien relativamente hablando que te obliguen a conseguirlo para... No sé. Aunque la mandrago era un drop bastante raro. Entonces, no sé si voy a tener suelto o no. Pero bueno. Se hará lo que se pueda. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias. Lo pasáis por el canal como siempre. Voy a pulsar aquí. Y nada. Nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!